Si ya llevas mucho tiempo siguiendo este canal, seguramente ya sabes que el té es bueno En especial el té verde y el té negro Pero hay un nuevo tipo de té llamado té de hibisco O popularmente se le conoce como el agua de Jamaica Y pues bueno, no es que este té de hibisco sea nuevo en el mundo Pero este, el té de hibisco, recientemente se ha convertido en el favorito de todo el mundo Por el bienestar en el mundo occidental Está de hecho de una flor o de la flor hibisco obviamente O científicamente se le conoce como hibiscus tadarifa Y pues una vez filtrada la flor tropical de colores brillantes Le da un tono rojo profundo a su taza y puede prepararse caliente o frío Si te sientes con curiosidad por saber si esta popular infusión de hierba puede ser para ti Aquí tienes lo que necesitas saber sobre los beneficios para la salud del té de hibisco Y el primero de ellos sería Ayuda a controlar la presión arterial Y pues uno de los mayores reclamos a la fama del té de hibisco Y la capacidad para ayudar a reducir la presión arterial Pero asegúrate de hablar con tu médico antes de recurrir al té de hibisco como tratamiento Especialmente en síntomas medicamentos para la presión arterial como la hidroclorotizada El segundo en esta lista sería que puede reducir los niveles de colesterol Y pues otro de los beneficios de beber té de hibisco o el agua de jamaica puede ayudar a mantener los niveles de colesterol bajo Así manteniendo un corazón saludable Y pues en un estudio publicado en el The Journal of Alternative and Complementary Medicine Los científicos descubrieron que beber este tipo de té puede reducir los niveles de colesterol en personas con diabetes Incluyendo el colesterol LDL también conocido como el colesterol malo A la vez aumentando los niveles de colesterol HDL El tipo de colesterol bueno El siguiente en esta lista es que puede ayudar a la pérdida de peso Y pues algunos estudios demuestran que el hibisco puede ayudar a perder peso En un estudio particular demostró que tomar el extracto de hibisco durante 12 semanas Resultó en un menor peso corporal, grasa abdominal en individuos con sobrepeso u obesidad Pero es importante tener en cuenta que este estudio utilizó el extracto de hibisco Que es más concentrado que el té Si bien es posible que notes beneficios similares a los del té Es probable que sea a una menor escala Pero ahí está para que te lo sepas Por si quieres perder peso pues el té de hibisco puede ayudarte a conseguir esa figura que tú quieres tener físicamente El siguiente leíste ese día que puede controlar la inflamación Y pues las frutas y las perdedoras no es la única manera de obtener la dosis diaria de antioxidantes Con que no, 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 no A ver, ya, ya me emocioné, ya me puse a cantar Sigamos con el video programa Y pues sí, pues el té de hibisco también está lleno de, a ver si yo esta palabra correctamente Fitoquímicos como polifenoles y atocininas Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo Lo cual cuando está fuera de control Puede aumentar su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y artritis El siguiente en la lista sería que puede mejorar la salud del hígado Y pues algunos estudios han encontrado que el hibisco puede promover la salud del hígado En varios estudios descubrió que tomar el extracto de hibisco durante 12 semanas Mejora la esteatosis hepática, también conocida como la enfermedad del hígado grasoso Una afección grave que puede provocar la insuficiencia hepática en personas con sobrepeso Pero yo quiero decirles que si sufren cualquier problema del hígado Lo más importante también que, o mejor dicho, sería mejor que visites a tu médico Antes de tratar o de tomar el hibisco como tratamiento para tratar los males o un mal del hígado Y pues el último en la lista sería que es un antidepresivo Y pues en algún momento todos nosotros tenemos sentido deprimido O sea, porque perdemos el trabajo o tenemos una ruptura amorosa o perdemos un ser querido Y pues el hibisco puede ayudarnos con la depresión Ya que el mismo tiene efectos hormonales Y pues por eso es conocido y es útil para tratar la depresión Con lo que le decía que si la presión es muy profunda O estás constantemente en depresión Va a ser importante que también busques ayuda profesional Y bueno mis amigos Esto es todo lo que tengo que decir por este video de programa Espero que este video de programa lo hayan encontrado informativo Y pues solamente les quiero decir Que Dios los bendiga Y hasta la próxima